Mi alma te alaba. ¿Dónde dice la Biblia que en la muerte nos salimos de este cuerpo? Alma y espíritu, la persona interior completa. Primera de Reyes, capítulo 17, en el verso 20, dice la Biblia que en aquellos días terribles se la sequía en Israel. Dios envió al profeta Elías a casa de una viuda en Zarepta. No la envió a ningún goceo de Israel. Y cuando llegó cerca, vio a la mujer que salía a cortar leña. Y le dijo, mujer, tráeme agua y dame de comer. Es una sequía que ya no había prácticamente nada. Y Elías pidió a Susanchas. La mujer dijo, lo único que me queda, un poquitito de harina ahí en una tinaja. Y un poquito de aceite en una vasija ahí. Y voy a hacer una torta para comérmela yo y mi nene. Y después nos moriremos. Y él le dijo, no, cocina mami primero, yo como primero. Y después comen ustedes. No era que Elías fuera un aprovechado. Era que Elías conocía la bendición que venía para la mujer si le daba primero a él, que era el siervo de Dios. ¿Y por qué eso es así? Jesús dijo, porque lo que le hacen a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hacen. Y un vaso de agua fría que viene a uno de estos pequeñitos, no quedará sin su panga. Eso está en la Biblia. ¡Alabamos a Dios! Y la mujer fue tan obediente, acabando de ver a ese hombre que acaba de llegar, que se fue, cocina la torta y saltaba Elías primero. Pero cuando vio para atrás, me imagino que los ojos se iban a hacerle a la cara, cuando ve que la tinaja estaba llena de harina. Y la vasija rebosaba de aceite. Y Elías le dijo, así dice Jehová, el Dios de Israel, que nunca faltará aceite en esa vasijita, ni faltará harina en esa tinaja, por cuanto me diste a mí primero. El siervo de Jehová, Asamayaseu, la fea va, poderoso Dios. Y en los tres años y medio, todos los días comían de esa vasija, de esa tinaja, y había aceite y había harina ahí. Todos los días, se murió de hambre montones de gente, se murieron los animales, se secó la tierra, y ellos todos los días comiendo tranquilos. Dios creando harina todos los días, y creando aceite todos los días. ¿Por qué se preocupan tanto, tantos evangélicos? Oiga, y mañana, olvídese del mañana, preocúpese del día de hoy, que tiene sus propios problemas, resuelva los problemas de hoy, viva hoy la vida, gócese hoy en el Señor, alégrese hoy en Jesús, y mañana, mañana mismo Dios que alimenta a las aves del cielo, y viste los lirios del campo, no faltará en proveerle a usted. Alabámosle a Dios, bendito sea su nombre, pero sírvale, sírvale de corazón a Él, viva por su palabra. Dios no fallará en hacer lo que ha prometido con nosotros. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora dice la Biblia, que en uno de esos días, de pronto el nene de la viuda se le murió. La mujer se desesperó, y gemía desesperadamente, y Elías agajó al muchachito y se lo llevó para arriba, para el aposento alto, y lo agotó en su campo. Y le dijo, Dios mío, ¿por qué le mataste al nene a la viuda, que me ha alimentado aquí durante todo este tiempo? Fíjense la confianza que tenía Elías con Dios, que se atreve a hablarle a Dios en esa forma. ¿Cómo que le ha matado al muchachito y a la viuda? Después que me alimenta, ahora viene tú y le mata al nene. Pero fíjense en una cosa, que en aquellos días remotos, Elías no tenía cierto conocimiento claro todavía. No era Dios el que había matado al nene. El que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Dios tiene el imperio de la vida. Alávelo, que se yo le ama. Era un demonio que había matado al nene. Un ángel de Satanás. Elías desconocía eso, y le echó la culpa a Dios. Pero como Dios entiende todo, y sabe que él no conocía, pues no se enojó. Alávelo, que él vive. Y Elías volvió y lloró, y dijo, pero Dios mío, yo te ruego que permitas que el alma de este niño vuelva a su cuerpo y viva. Fíjense, Elías sí tenía el conocimiento de que en la muerte el alma se salía del cuerpo. Y le reclamó a Dios que la volviera otra vez a meter en el cuerpo. Y sabía que sin esa persona interior el cuerpo no podía vivir. Que a menos que no entrara la persona interior ahí dentro, no resucitaba. Permiste, Señor, te lo ruego. Que el alma del nene vuelva y entre en su cuerpo y viva. Y dice que Dios oyó la voz de Elías. Y permitió que el alma volviera a entrar en el cuerpo. Y el niño abrió los ojos y volvió a la vida. Y Elías lo agarró y se lo llevó a la mamá. Mira, mujer, tu hijo vive. Y la viuda emocionada dijo, ahora conozco que tú eres verdaderamente varón de Dios. Y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. ¡Gloria sea Dios! Se había salido del cuerpo. Y ya hemos repetido varias veces que si se salió el alma, se salió el espíritu también. Porque es una sola persona formada por esos dos componentes. Donde la Biblia dice que se salió el espíritu junto al alma. Santiago capítulo 2, verso 26. La Biblia dice que así como a la fe sin obras, es fe muerta. Así también el cuerpo sin el espíritu está muerto. Es decir que en la muerte el espíritu se sale y el cuerpo se quedó muerto. Pero Elías dijo que el alma se había salido. Quiere decir que alma y espíritu salen fuera. Es una sola persona. Sale fuera esa persona interior. En la muerte. Todo lo que usted vea que se murió, ahí dentro de ese cuerpo no hay alma ni espíritu. Se fue. Hacia arriba, si tenía a Cristo. Y hacia abajo, si estaba en pecado. En la muerte hay alguien que se lleva al que se muere. Sonríase que el Señor le ama. Él se muere en esta noche y alguien se lo va a llevar. Alguien se va a llevar su espíritu para arriba o para abajo. Porque el que se muere, si muere salvo, va para el paraíso. Usted no sabe por esa ruta inmensa ahí cuál es el camino. Se va a perder en esa inmensidad. Alguien se lo va a llevar y lo va a llevar directamente al paraíso. Y la Biblia lo dice claro, que ángeles del Señor se llevan los creyentes en la muerte para arriba. Y si muere en pecado, ángeles también se lo llevan. Pero ángeles del diablo. Se lo llevan para abajo. El que tiene el imperio de la muerte es el diablo. El que muere en pecado se murió dos veces. Murió lo de afuera y murió el de adentro. Y Satanás se lo lleva para abajo. A lo profundo del hoyo. Jesús lo dijo que hay un horno de fuego ahí en el corazón de la tierra. Ahí es el lloro y el grujir de dientes. Gracias. Gracias.